Con una inversión de 2 millones de pesos y con la finalidad de que la ciudadanía tenga alcance a los servicios básicos de salud, se realizó la entrega de una flotilla de 18 vehículos utilitarios y equipos de salud a seis jurisdicciones pertenecientes a la Sierra Sur del Estado de Oaxaca, atendiendo las demandas de 5.000 habitantes en dicha región. Durante su participación, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Germán Tenorio Vasconcelos, explicó que los vehículos ofrecerán bienestar a las comunidades que así lo demanden. Para la entrega de los vehículos al programa de oportunidades, estos vehículos sustituyen 18 otros más que han dado ya su servicio y que por las características mismas del trabajo tienen una vida media menor a la que podría darse en otras entidades federativas. Son vehículos que tienen que ir a la terracería, que tienen que atravesar los ríos y que tienen que subir y bajar montañas de manera constante. De igual forma, el gobernador del Estado, Gabino Cue Montiagudo, señaló que con la flotilla de vehículos se atenderán con prontitud y eficiencia las emergencias médicas. A mí me dio mucha pena que cuando recorrí el Estado de Oaxaca, una de las peticiones muy sentidas por parte de la ciudadanía y especialmente de las autoridades municipales, es que no contaban con una ambulancia. Cuando yo llegué al gobierno del Estado, me tuve la información de que eran 418 municipios que no contaban con una ambulancia y que los traslados a hospitales, a centros de salud, se hacían a veces en taxis. Finalmente, el mandatario comentó que durante la presente administración se ha hecho una entrega total de 331 ambulancias, lo que ha permitido un total de 627 traslados de pacientes en situación de emergencia. En lo que va de esta administración, hemos invertido más de 1.500 millones de pesos precisamente para construir, equipar más de 30 unidades médicas, incluyendo 15 centros de salud, 4 hospitales comunitarios y 4 centros de salud. Hemos invertido una cantidad muy importante de recursos para mantener el abasto de medicinas que en los primeros tres años alcanzó un promedio de 90%. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.